La vida de un marsupial puede ser dura, sobre todo si te llamas Crash y estás obsesionado por romper cajas. Nada que no se solucione con una buena dosis de secretos y un psicólogo. Contadnos en los comentarios vuestros traumas con Crash y dad a me gusta. Suscribíos al canal y activad la campanita, que os vamos a volar la cabeza con estas curiosidades. Estos son los 25 secretos increíbles de Crash Bandicoot 4. Crash no es ni un mono ni un canguro ni un topo llamado Carlos. Es un Bandicoot, un tipo de marsupial y en concreto de la familia Crash, ahora mismo extinguidos. Efectivamente, el nombre completo de Crash es una referencia a su origen, pero en un principio iba a ser un Wombat, otro tipo de marsupial, y se iba a haber llamado Willy the Wombat. En Crash 4 existe un traje especial de Willy el Wombat, para que nos hiciéramos una idea de cómo hubiera sido. Además de un montón de referencias en conversaciones a esta especie de animal, en las cintas de audio de salto al pasado. En la fase Crasterizado existe una formación extraña de cajas, que nos encontramos en mitad de un camino que escurre. El caso es que en el inicio de la fase Snow Go de Crash Bandicoot 2 encontramos esto de aquí. Copiaron tal cual este curioso patrón de cajas en honor a esta entrega. ¿Os habéis dado cuenta al jugarlo? Tras el lanzamiento de Crash Bandicoot 4, Activision junto a Sony publicitaron este nuevo juego de una forma muy curiosa, con un vídeo de Crash y Coco jugando en una PlayStation 4. A este juego de aquí, Uncharted 4, también de Naughty Dog y cuya referencia devolvieron la versión del propio Uncharted 4 al jugar al Crash Bandicoot original, como origen pero con videojuegos. Y ya que hemos hablado de Uncharted, al completar Crash 4 al 100%, podremos escuchar qué sucedió a los personajes tras terminar la aventura. La historia más curiosa es la de Tauna. Escuchad atentamente. Tras varias expediciones con éxito a El Dorado, Shangri-La, Atlantidad y una breve aventura con un pringado llamado Smelt and Drake, claramente se trata de una referencia a la serie Uncharted y a los diferentes lugares a los que fue Nathan Drake en los juegos, pero lo más impactante de todo esto es que la voz en off que escuchamos es la de Crash Bandicoot. ¡Menuda revelación! El nivel 1 de Crash Bandicoot 4 es todo un homenaje a la historia del marsupial, empezando en una playa, al igual que ocurría en el primer nivel de su primer videojuego en PlayStation. Además, muchos de los mecanismos, rutas y enemigos, como los cangrejos reaparecen 25 años después. Activision se llevó la licencia de Crash Bandicoot, pero también la de Spyro the Dragon. Por esto podemos encontrar al pequeño dragón en un montón de sitios. De hecho, nada más empezar en forma de flotador, también como un globo gigante en la fase arrítmico, y algo un poco más escondido como un cameo a su último videojuego en la secuencia final de Tauna. Dato traumático y que estamos seguros que os es imprescindible para seguir viviendo, Crash Bandicoot lleva ropa interior, pero cuidado porque encima no es suya. Podemos escuchar cintas antiguas de Cortex hablando de cómo creó a Crash, y en una de ellas dice que le prestó su ropa interior y que le quedó bien. Lo desconcertante es que Cortex la echa de menos, porque tenía un agujero que le hacía más cómoda. Si dejamos a Crash sin moverse durante un tiempo, tendrá algunas animaciones especiales, como echarse un bailecito, o lisqueándose, tomándose un selfie e incluso sacándose un pato de goma del oído. Esperamos que ese pato no sea lo que usa de cerebro. Sabíamos que Crash era metalero, pero no tanto. Este bicho se goza las fases contra jefes y concretamente en etapa de inmersión. Tenemos una referencia al juego musical de Activision Guitar Hero. Los ataques que lanzan desde el escenario en forma de círculos son muy similares a como llegaban las notas en los juegos de Guitar Hero. Puede ser casualidad, aunque viendo el mimo con el que Activision ha tratado Crash 4 lo dudamos mucho. Aunque Cortex sea el principal enemigo de este juego de Crash, podemos ver a los hermanos malvados de Twinsanity proyectados en la pantalla de una de las fases del juego, como cameo ya que realmente no aparecen en Crash 4. Los que sí aparecen son el Dr. Nefarius Tropy y su doble interdimensional femenino, unos que volvieron locos a la comunidad de Smash Bros por la coincidencia de la hora de sus relojes con una publicación del creador del juego. Aquí seguimos, sorprendidos de esta espectacular coincidencia. En la pantalla del televisor de la playa aparecerán algunas imágenes si golpeamos con un giro, concretamente las pantallas de inicio de los 3 Crash Bandicoot anteriores. Una vez completamos el juego al 106%, si golpeamos la pantalla una cuarta vez, aparecerá una imagen misteriosa que no podemos identificar. La comunidad cree que es un posible adelanto de aventuras futuras de Crash. En la nevera que encontramos en la playa del primer nivel, podemos ver las letras CRUNCH, el nombre de Crunch que os sonará si sois fans de la saga. Es una referencia a Crunch Bandicoot, el enemigo mamadísimo de Crash, que finalmente se hace bueno tras liberarse del control mental de Cortex, y que ahora es tan solo un recuerdo colgado en una nevera. Tras completar el juego y ver los créditos, aparecerá un dibujo de Mel Winker sujetando la máscara de Aku Aku. Se trata de un bonito homenaje al actor de doblaje Aku Aku de los primeros juegos de Crash Bandicoot, que falleció meses antes de que Crash Bandicoot 4 saliera a la venta. A pesar de parecer un tornado de destrucción, a Crash le gustaría tener un amplio armario de ropa y no llevar siempre unos pantalones. Y por eso, complemento que ve, complemento que se pone. En la pantalla inicial, si golpeamos el sombrero mexicano, se lo pondrá en la cabeza. También podemos ponernos algo más rompedor y a la moda, un flotador, y llevarlo el resto del nivel. Ahora sí que está guapo guapo. En la primera fase de bonus podemos encontrar de cara al final un sillón con un cojín. Si nos fijamos bien, tiene dibujada la cara de Tauna, en su versión del primer juego de Crash del año 96. Como veis, es muy diferente a la que nos encontramos en It's About Time. Fake Crash o Crash Bandicoot es un modelo de Crash que creó un Naughty Dog y que se inspiró en un peluche deforme de Crash que apareció en un anuncio japonés en los años 90. Al final terminó incluido en varios juegos de la franquicia, incluso como personaje en Crash Team Racing. Y en Crash 4 podemos encontrarle como globo gigante en una de las fases. En medio de la fase río abajo echándose un bailecito, e incluso como traje desbloqueable. Internet explotó, literalmente, con el meme de Crash WoW, en el que sale gritando, sorprendido y yéndose. El origen del meme proviene del canal de YouTube GonyPlays, donde este YouTuber se dedicó a ponerle voz a Crash durante sus partidas. Al final estos sonidos terminaron convirtiéndose en el meme que todos conocemos. Y este es el juego en el que por primera vez, Crash WoW se hace real y oficial, al aparecer en la fase agujero espacial. Todo un homenaje al meme, pero es que además, Toys for Bob también ha querido que Coco tenga su propio meme, y ha creado el Coco Yeah. Las bayas Goompas son frutas que pueden ser encontradas en los niveles invertidos de Crash 4. El secreto de estas frutas está en su interior, o mejor dicho en el interior de las frutas Goomba, las de los niveles normales. Se sabe que su interior son moradas, y al darle la vuelta en los niveles invertidos, estas bayas también se invierten. Así que entendemos que se vuelven moradas por fuera y exacto, rojas y amarillentas por dentro. Misterio resuelto. En las cintas de salto al pasado podemos observar diferentes fechas, dependiendo de con quién juguemos. Si utilizamos a Crash aparecerán fechas anteriores al 9 de septiembre del 96, día en el que salió a la venta el primer juego de Crash Bandicoot. Esto indica que lo que sucedió en estas cintas ocurrió antes de los acontecimientos de Crash Bandicoot para PlayStation 1. Si jugamos con Coco aparecerán fechas anteriores al 31 de octubre del 97, el año en el que se lanzó Crash Bandicoot 2 y apareció Coco por primera vez. Estaba todo pensado. Hay un total de 29 trajes en el juego que podemos ponerle tanto a Crash como a Coco. Algunos de ellos esconden pequeñas referencias como el de Willy el Wombat o el Crash clásico, pero hay más. La skin Marsupus Erectus parodia a la especie Homo Erectus. Además, algunos usuarios señalan que se trata de un pequeño guiño al meme Completely Erect. El traje de motorista es una referencia a los niveles de Crash Bandicoot 3. Y si perdemos una vida con la skin del globo, veremos una animación especial donde nuestro personaje se desinfla. Una de las tablas de surf que podemos encontrar al comienzo del juego esconde una sutil referencia al pasado de Crash. ¿Recordáis cuando en 2007 rediseñaron al topo que gira? Además de reducirle el tamaño de las cejas, le tatuaron un tribal en el brazo para hacerle más guay. Al final, este cambio estético tan súper molón no tuvo buena recepción, y parece que el diseño de este tatuaje ha acabado en manos de una serigrafía de tablas de surf. En esta habitación de la fase de polizón podemos encontrar un póster que hace referencia a Grasting Racing Nitrofield. También podemos ver uno de los trofeos que podemos conseguir. Y si miramos al suelo estarán el kart estándar y el kart retro de Grasting Racing expuestos tras el cristal. En Crash 4 hay un mogollón de referencias a personajes antiguos que aparecieron en la saga. Eruptor de Skylanders, un póster del jefe secreto Megamix, el canguro Ripperroo dando botes por una azotea, el tigre pura de Crash Bandicoot 3 como un globo, además de Tiny Tiger en un cuadro, y un póster de Pinstripe. Además especula que estos personajes de aquí podrían ser los padres de Cortex. En Japón tienen un lío de narices porque la venganza de Cortex se llamaba Crash Bandicoot 4, y ahora hay dos Crash 4. Respecto a este juego en el nivel pasado pirado, podemos encontrar sutiles referencias a las máscaras elementales Rockco, Wawa, Pyro y Lolo de Crash Bandicoot La Venganza de Cortex. Estarán en forma de dibujo a lo largo del recorrido, pero mucho ojo porque están bastante escondidas. Si golpeamos la radio de la primera fase podemos escuchar el tema principal de Crash Bandicoot. Además, en varios niveles del juego podremos escuchar la voz de enemigos a través de altavoces repartidos por las fases, pero si os aburre su discursito lo mejor que podéis hacer es romperlos y así dejaremos de escucharlos. Ojalá hacer eso cuando nos estén echando una chapa en la vida real. Suscribíos al canal y activad la campanita para no perderos nada sobre Nintendo y Switch. Y por aquí os dejamos más vídeos de la serie 25 secretos. Un saludo nintenderos y hasta otra.